Si el ser humano es complejo, no lo es menos el trabajo de quienes dedican su esfuerzo a la salud de las personas, como es el caso de enfermeras y enfermeros que deben adaptarse a multitud de situaciones y necesidades. La nutrición de los pacientes, por ejemplo, algo que podría parecer banal, pero que es de una gran importancia, en especial en aquellos sometidos a tratamientos agresivos, como en el caso de la radioterapia. A veces nos centramos tanto en la patología en sí, el tumor, hay que cuidarlo, hay que no sé qué, o la piel, no sé qué, pero realmente dijimos, oye, si es que lo que le pasa al paciente es que está desnutrido, es que está mal, está respondiendo mal a la radiación, porque le faltan proteínas, le faltan hidratos de carbono, le falta la pirámide base para poder responder a esa agresión que le estamos haciendo y poder recuperarse adecuadamente. Organizadas por la clínica Benidorm y la empresa Nestlé Health, en el hotel Spa Portamaris de Alicante, se organizaron unas jornadas sobre nutrición en los pacientes oncológicos con tratamiento de radioterapia. Pues que todos los efectos secundarios que produce la radioterapia sean incluso más severos. Lo que es, a nivel incluso hasta de la piel, pero difagia, serostomía, todo eso tiene mucho que ver con la nutrición y muchas veces se deja de lado. Cuando hay una intervención de enfermería a nivel de nutrición, apoyada con la nutricionista, como en este caso también tenemos una, se nota que los pacientes toleran muchísimo mejor el tratamiento. La jornada en la que han participado diferentes profesionales trata de concienciar sobre la importancia de incorporar la nutrición del paciente al proceso médico como un elemento importante, tanto en la recuperación como en la propia tolerancia al tratamiento.